Vendrá el tiro libre, ganando Uruguay por un tanto contra cero, 36 minutos. El remate libre caerá desde la zona de la América, defiende Uruguay con dos en la barrera. Tiro libre que hace Bonilla, juega por bajo, ensayo preparado. Toca la pelota hacia atrás, Nicaragua la perdieron, salió como contra. Al ataque Pelistri, gran contragolpe de Pelistri, 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 Pelistri. Toca hacia el medio, ahí está Salazar. ¡Gol! 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 ¡Amarga, Vesuvio! Uruguayo Salazar, Salazar, una contra fenomenal. Nicaragua quiso poner en escena una jugada preparada. Uruguay robó y salió furioso al ataque. Pelistri fue devorando metros y lo fue acompañando por el medio Rodrigo Salazar. Que corona muy buenos 36 minutos con un gol. Señora, señores, Uruguay 2, Nicaragua 0, lo firma Rodrigo Salazar. Bueno, impresionante lo de Pelistri, donde recupera la pelota, prácticamente que en tres cuartos. Y a partir de ahí, de cancha de Uruguay, empieza a trasladar. Y va mirando, la lleva, la lleva hasta que encuentra a Salazar que lo viene acompañando. Que abre muy bien el pie para meterla en el segundo palo. Un gol espectacular por el traslado de Pelistri y la definición de Salazar para el 2 a 0. Qué locura de gol también este, tan bueno como el anterior. Este demostrando la velocidad a largo plazo, o mejor dicho, a unos cuantos metros que tiene Pelistri. Y hay que hacerle un homenaje a los dos que le bancaron la carrera a Pelistri. Que venían detrás de él, uno Maxi Araujo y el otro Rodrigo Salazar, que de esta manera pone el 2 a 0. Golazo de Cololó. Sport, 8'90. Va llevando la pelota el conjunto uruguayo, con toque atrás para Viña. Viña sale del círculo central. Va llevando la pelota el capitán. Viña puede jugar para Brian. Vino para Brian. Toca por bajo. Entrega para Salazar. Salazar levanta la pelota sobre el área. Ahí está. La pelota para Areso. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! Matías Areso. Siete minutos con 50. Rápida jugada. Llevada al ataque por los uruguayos. Y finalmente termina la altura del punto penal. Definiendo el conjunto compatriota para marcar la apertura a los ocho minutos. ¡Ya saca ventaja Uruguay! Una locura de gol. Por el pase de calidad, filtrado, rompiendo toda la tranquilidad que tenían los nicaragüenses de Rodrigo Salazar. Vio algo que ningún otro se lo podía imaginar. Poner la pelota en la espalda del lateral izquierdo para que lo atacara muy bien en ese espacio. Pellistri que sin la necesidad de controlar, solamente pasando, le dio la chance de gol a Areso. Señores, golazo Uruguay en el arranque del partido. Salazar la trajo de la Olímpica para la América. Piña se apoyó en él. Y él hace el cambio con una pelota profunda para Pellistri. Pellistri el pase atrás. Y Areso en la primera que tiene de frente, define la mitad del arco con potencia. El primer gol de la era bielsa de Matías Areso. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Sí, bueno, algunos comportamientos. No lo veo firme a Varela por derecha. Incluso ni para marcar ni para salir jugando. Y demasiado impreciso viña para el rol que le dio bielsa hoy de los pases, la salida, la conducción. El ser una referencia para salir desde atrás. Me parece que no ha estado tan prolijo como seguramente el entrenador pretenda de esa banda. Y ese zaguero que en realidad va a ser un poco el que salga jugando desde el fondo. Recupera Emiliano Martínez. Viene con la pelota de Emiliano. Se llevó la pelota de Emiliano. Emiliano la viene colocando por abajo para Salazar. Salazar la pone para Emiliano. Emiliano dominando la pelota. Escapó, se la llevó. Fenomenal. Sigue Emiliano. Gran jugada. La toca para Areso. Areso atrás. Está Brian. Gol. 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 Gaby Zubia. Gol. Uruguayo. Brian Rodríguez marca el tercero en una muy buena jugada colectiva. Pero aplausos y solamente aplausos para Emiliano Martínez. Que contagió al equipo con recuperación y proyección. Después los toques que precipitaron la llegada de Brian Rodríguez. Quien a los 11 minutos del segundo tiempo anota el tercer Uruguay 3. Nicaragua 0. Un factor que se repite en los tres goles de Uruguay. Fue tan buena la elaboración que casi pasa desapercibido la definición. El taco que pone Emiliano Rodríguez cuando está en el área. Una zona en la que muchos pasan seguro. Es una situación de una demostración de un recurso técnico realmente aplicado para sacar una ventaja. Notable gol de Uruguay. Muy bien el volante. Se descolgó. Termina participando. Pero también la recepción de Araujo. Araujo lo termina asistiendo hacia afuera. A Brian Rodríguez para que este la coloque contra el primer palo. Espectacular. Todo muy rápido en cuanto a velocidad. La importancia de los volantes pisando el área rival. Ahora Martínez y el gol de Brian. Golazo de Cololo. Sport 8.90. Falta para tarjeta de Jason Coronel. Amonestado. Va a haber tiro libre que favorece al conjunto uruguayo. Inauguramos nuestro nuevo sanatorio Galicia. Un gran complejo sanatorial para estar más cerca. Afiliate al 1870 con CírculoCatólico.com. Uruguay. CírculoCatólico estamos con vos. Mirá como entró todita. Mientras siguen repasando el Barbos Corré. A comprar tus preservativos slime. Prime. Primero es en tu cabeza. El 99.69 nos prefiere. Usted estaba, Rodrí Vázquez. Acá estoy. Siempre estoy. Se viene Tiago Borbas. El primer cambio de Marcelo Bielsa. Estamos en 36 minutos con 40. Somos la radio deportiva del Uruguay. Somos Sport 8.90. Transmitiendo fútbol desde el centenario de Montevideo. Para la victoria de Uruguay sobre Nicaragua. Arroba Pelistri. Pelistri para Rossi. Rossi para Pelistri. Pelistri se metió. Y está. Tiró. Tapó el arquero. Otra vez. Tapó el arquero. Miguel Rodríguez. Toma la pelota. Salazar. Pumba. 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 Tiró. Gol. Que lo parió. Gol. 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 Lasco. De Salazar. Una pegada formidable. De Rodrigo Salazar que marca doblete en la noche. 37 del segundo tiempo. Uruguay marca el cuarto. Salazar la encontró servida. Acomodó. Acomodó y cobró. Gran remate de Salazar. Impactante gol de Salazar. Uno de los que debuta con el pie firme en el ciclo de Bielsa. Una pegada fantástica. Una pegada fantástica como la de su viejo. Algo así. La metió en el segundo palo. Impresionante. Después de un mano a mano que fallaba Pelistri. Golazo de Salazar doblete para el futbolista del Yalke. La misma manera de arquearse para golpear a la pelota más fuerte que tenía José Luis Salazar. Su papá. Es la que tuvo Rodrigo. El mejor de todos los futbolistas de Uruguay en la noche. Golazo. Picololón. Sport 890.